Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riebra cantando que así le gustaba al hombre lo nombré en té de ese encanto que así le gustaba al hombre lo nombré en té de ese encanto Panadero Don Juan Riebra con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma Cómo le iban a robar ni queriendo a Don Juan Riebra Si a los pobres les dejaban de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaban de noche la puerta abierta Daba A veces hacía jugando un pan de palomas blancas Y harina su corazón al cielo se le volaba Al cielo se le volaba por su amistad en el vino Si vos queriendo cantaba Y a su canción como al pan La iban salando sus lágrimas Y a su canción como al pan La iban salando sus lágrimas La iban salando sus lágrimas De noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaban de noche la puerta abierta Y a su canción como al pan